Una con treinta y tres, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de Una Tres. Como le adelantamos, el gobierno de Felipe Calderón le dio ocho contratos a grupos empresariales para construir y también operar ocho cárceles concesionadas por hasta 22 años. Esto bajo la promesa de que serían más eficientes y seguras. Sin embargo, esto no ha sucedido y además cuestan cinco veces más. Le estoy parafraseando, leyendo el más reciente reportaje de Gabriela Gutiérrez, la editora de Investigaciones Especiales en Cuestione.com, a quien agradezco mucho la comunicación y que nos permita reproducir su investigación en este espacio. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al contrario, gracias por ayudarnos a difundir esta información que yo la considero personalmente muy valiosa para todos los mexicanos. Completamente, estamos de acuerdo. Gaby, algo adelantó nuestra entrevista anterior, sé que le estabas escuchando, sobre este sistema o esquema más bien privado. Se le apostó, digamos, a que el hecho de que hubiera recursos extra de inversión generara mejores condiciones, pero no ha sucedido. No, para nada, al contrario. O sea, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando anunció estos contratos, estas concesiones, en 2010, fue muy escueto. Cuando habló de este tema, se dio casi por abajo y quien organizó todo fue el hoy ya no tan célebre, Genaro García Luna. Entonces, imagínense. Ellos invitaron a empresarios, algunos dijeron que sí, los que se quedaron básicamente son la mayoría de los que están ahora porque también hubo venta después de cárceles, en fin. Están pasando muchas cosas en las cárceles y las ciudadanas y ciudadanos no estamos tan enterados en lo que está pasando y son cuentas millonarias. Sencillamente, en 2019, a las cárceles privadas, el gobierno de México les pagó 17.558 millones de pesos. ¿Sabes qué hubiera podido hacer ese dinero en la emergencia actual por el COVID-19? O sea, es impresionante que no nos importe qué es lo que está sucediendo. Y además también que no sepamos a quién exigirle cuentas, ¿no? Porque, como dices, al ser un asunto de, claro, de recursos, pero también de importancia social. Estamos hablando de los lugares donde tendría que hacerse la reinserción, digamos, de las personas que delinquen. Entonces, las condiciones y los recursos deberían estar en mayor escrutinio y transparencia. Tú encontraste a los grupos que se beneficiaron y que, al parecer, siguen beneficiándose de estas concesiones. ¿Quieres hablar primero, digamos, de cómo tienen las cárceles o de quiénes son? Te cedo la palabra. Pues, si quieres, mira, ponemos la gráfica de quiénes son los empresarios que se lo están llevando para que vean cuánto se está llevando cada uno de estas empresas. Estas empresas, o estos empresarios, crearon razones sociales independientes destinadas específicamente a la operación de estas empresas, ¿no? Entonces, los nombres de las empresas, por ejemplo, no nos van a sonar. Lo que sí sabemos es quiénes están detrás. Está Olegario Vázquez Raña, está Larry Fink, que es el uno... O sea, Larry Fink es el presidente del Fondo de Inversión Más Grande del Mundo, BlackRock estadounidense. O sea, una de nuestras cárceles, la número 18, que está en Coahuila, pertenece a una empresa de Estados Unidos, ¿no? Está Hipólito Llerar, que es cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Está Carlos Slim, que entró un poquito despuesito comprando acciones de las empresas iniciales que empezaron. Y está ICA, que es un proveedor de mucho tiempo del gobierno. Entonces, si nos damos cuenta, les están pagando entre 2.600 millones de pesos, les pagaron en 2019, y 2.046 millones de pesos. Esto es, en algunos casos, el 42% más de lo que se cotizó, y en otros casos, como el de Coahuila, es 93% más de lo que se cotizó inicialmente. O sea, aún deflactando las cifras, o sea, actualizándolas a cuando se cotizó, o trayéndolas a la actualidad, aún así, son esas cifras por encima, sin alguna justificación aparente. Porque justamente cuando se dan estos contratos, se hacen para que se hagan cárceles inmensas, porque Felipe Calderón pensó que iba a meter a todos los narcos a la cárcel, o yo no sé qué pensó, pero son cárceles inmensas de 2.500, para capacidad de 2.500 personas, que es más del doble de las cárceles de los eferesos normales. Y entonces, las mandó a construir porque dijo que iban a ser más eficientes, porque las iban a operar privados. Eso no sucedió, y la CNDH da fe de ello, porque la CNDH tiene una evaluación penitenciaria de todo el sistema penitenciario, y la verdad es que no hay mucha diferencia entre cómo evalúan a las cárceles privadas y cómo evalúan a las cárceles que opera el gobierno. Pero, sin embargo, sí son mucho más caras por interno. Si me ayudan con la otra gráfica van a ver la diferencia entre cuánto cuesta un interno en una cárcel operada por el gobierno y cuánto cuesta un interno al día operado por particulares. Bueno, perdón, esta gráfica no es, pero cuesta mil pesos al día en un interno operado en una cárcel operada por el gobierno y cinco mil pesos en una cárcel operada por particulares. O sea, la diferencia es de cinco veces, es enorme, para que ni siquiera estén realmente ayudando para que estas personas se reintegren. Muy por el contrario, estas personas pasan en aislamiento 23 de 24 horas al día, son cárceles tan alejadas que no hay transporte público, entonces los familiares difícilmente pueden ir a ver. Y yo sé que como sociedad estamos muy dolidos con la delincuencia, con la criminalidad, pero también es necesario entender que estas personas necesitan formar parte de un plan de reintegración en el que la familia es muy importante y si no tienen acceso a la familia, no estamos, nada más nos estamos guardando, pero esta gente va a salir y va a salir peor si no contaron con todas las herramientas para reintegrarse. Hay una frase, Gaby, que utilizas, bueno, más bien que citas de una de las entrevistas que me dejó helada, las cárceles concesionadas son un gran negocio, provees una construcción y obtienes suficientes ganancias por no hacer nada, ¿no? Exacto. Y justamente eso es una opinión de Enrique Bouchot, investigador de Seguridad de México, Evalua, que me ayudó con este tema, eso le agradezco mucho. Exacto, es lo que él me dice, si yo fuera a poner un negocio y tuviera los recursos para hacerlo, pondría una cárcel. Porque básicamente construyes, ahí están, o sea, los tienes guardados, no haces, así como está el modelo actual, no están haciendo nada para reintegrarlos, lo que sí están haciendo es cobrando. Y cobrando, él también dice una frase que a mí me pareció muy fuerte, dijo, son campos de concentración de lujo, o sea, cuestan mucho. Aparte, si los tienes encerrados, se da mucho la sobremedicación para tenerlos tranquilos. Platiqué con una mujer que estuvo interna en una de estas cárceles privadas, la única femenil que se encuentra en Morelos, y me decía que ella intentó suicidarse, pero estando en un cuarto aislado, ¿sabes cómo se intentó suicidarse? Estaba aventando su cabeza contra las paredes. O sea, imagínate ese nivel de desesperación. O sea, no es humano. Más allá de que como sociedad estemos dolidos con la criminalidad, tenemos que darles un trato digno, porque si no, no va a mejorar la situación. Es una situación que está en todos los estados y que ha estado en todas las administraciones, ni siquiera en Focos Rojos, es una práctica generalizada, digamos, en nuestro país y a lo largo de las administraciones, ¿no? Pones el ejemplo de Larry Fink, una de las voces más poderosas, con todo lo que esto implica, ¿no?, del mundo. Y cómo ha ido sorteando las administraciones de todos los partidos para hacer negocio. Y ese es el problema, ¿no?, estos esquemas que no se revisan porque son grandes empresarios. Claro. Aparte de Larry Fink, es muy particular su caso. Es la única empresa, bueno, BlackRock es la única empresa que no es mexicana. Y es muy particular porque él estuvo muy pegado desde la campaña con López Obrador, ¿no? Y aparte de que estuvo pegado, incluso dijeron en su momento cuando se reunieron que habían hecho click, ¿no? Larry Fink también fue el que organizó la cena de empresarios mexicanos en la Casa Blanca. Ha estado muy cercano a este gobierno y justamente es al que más dinero se le dio en 2019, ya con el nuevo gobierno. Aparte, en su momento el excomisionado de Prevención y Readaptación Social, Francisco Garduño, me dijo al salir de un evento que estaban viendo la manera de analizar estos contratos, ¿no? Pero que era muy difícil y que no había como puerta de salida. Cuestión tuvo acceso a los contratos y constató que si hay una puerta de salida, o sea, si existe la posibilidad de cancelar o renegociar estos contratos, como se han renegociado o cancelado los del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como ahora anunció el presidente que se van a renegociar los de los puertos. Pero, ¿por qué las cárceles? No. O sea, la cárcel lo debemos de ver como un tema súper sensible para la sociedad, porque es un tema de seguridad, pero aparte podría involucrar cuestiones de corrupción. Y es muy importante echarle lupa. O sea, no sabes el tiempo que me costó llegar a estos contratos. Fueron peleas de meses en el INAI. Finalmente me permitieron tener acceso a los contratos, pero no pude fotocopiarlos, por ejemplo, me dieron versiones públicas, estuve vigilada por funcionario de redactación social todo el tiempo, con el tiempo medido, o sea, todo arrastrando el lápiz, sacando... O sea, es que lo hacen tan complicado cuando no debería de ser así, porque las versiones públicas de los contratos son eso, públicas. Gaby, pues es un ejemplo de periodismo. Yo te agradezco siempre que nos permitas reproducirlo y compartirlo. Quiero cerrar con un dato nada más por coyuntura que platicábamos antes de entrar al aire. Lo que decías, ¿no? El costo, por ejemplo, se está tomando esta decisión en Puente Grande porque es una decisión económica, ¿no? ¿Cuánto más o menos cuesta Puente Grande? Claro. Ustedes vieron ahorita más o menos que se llevan dos mil millones de pesos al año estas cárceles privadas, ¿no? El penal de Puente Grande, que era operado por el gobierno y que acaban de cerrar, costó en 2018 218 millones de pesos. Es decir, casi una décima parte de lo que cuesta cualquiera de estas cárceles privadas. Y entonces, imagino yo que su lógica puede cerrarlo para mandar a la gente a estas cárceles privadas que están subocupadas, están a menos de la mitad de su capacidad, porque el gobierno está obligado a pagarles lo mismo si tienen un interno que si tienen capacidad completa de dos mil quinientos. O sea, estos contratos urge que se revisen y urge que como sociedad nos empecemos a fijar en estas cosas. Completamente, pues gracias por la ayudadita. Lo leemos en cuestione.com. ¿Alguna red social tuya o del medio, Gaby? Mía, Gaby Trónica con Y del medio. En Twitter nos encuentran como Cuestione y en Facebook Cuestione MX. Mil gracias, Luisa. Al revés, muchas gracias a ti. Y bueno, recordamos, el título es AMLO aumenta pagos a las cárceles concesionadas de Calderón. Ahí nuestra recomendación del día. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego a Gabriela Gutiérrez, la editora de Investigaciones Especiales en Cuestione.com. Vamos a la pausa y a la vuelta.